Los amantes sueñan con el amor del infiel, sin embargo, esperar que se decida puede ser una total pesadilla. Tal vez te estés preguntando si algún día el infiel se va a separar por ti, o que tal vez el infiel cambie por amor a ti. Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar si es posible que un infiel llegue a Marte en algún momento. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima, para todo el mundo, esto es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! Muy buenas noches mis queridos amigos, muchas gracias por estarme acompañando nuevamente aquí en Noche de Psicoterapia. Como de costumbre, un tema interesante, un tema para que todos puedan compartir. Necesitan tener a la mano lápiz y papel. En el tercer bloque voy a lanzar unas preguntas, unas preguntas que te van a ayudar a responderte si realmente el infiel en algún momento te va a amar. ¿Por qué? Porque la psicología se encarga de colocar aquellos elementos para que la persona pueda explicarse y pueda descubrir qué es lo que realmente está sucediendo en su vida, pero sobre todo, que pueda tomar una decisión. Pero créanme que esas preguntas que vienen en ese tercer bloque van a ayudar muchísimo a que ustedes se conecten con esa realidad. Son preguntas directas, son preguntas donde ustedes van a tener que responder con toda la sinceridad del caso. Recordarles, mis queridos amigos, que el trabajo que nosotros hacemos, la intención de este programa es precisamente la investigación, más no la satanización. Nosotros no vamos por ahí señalando personas, nosotros no nos vamos burlando de las personas, sino que a través de la psicología tratamos de describir, explicar, predecir y controlar aquello que en algún momento puede ser cierto problema. Entonces, vamos a tomar las cosas en serio, porque hoy no vamos a hablar de romanticismo, hoy no vamos a hablar de fantasías, de ilusiones, no vamos a hablar de esa esperanza que es la hermana pobre de la fe. No hay nada que esperar. Aquí hay que poner los pies en la tierra y realmente hay que darnos cuenta. Si esa persona, infiel, en algún momento puede amar al amante o al amante. Y para eso tenemos que investigar. Y para investigar hay que hacerse muchísimas preguntas. La primera pregunta que nos podríamos hacer en este caso sería, si esa persona que dice que te ama más que a la otra persona, realmente te está dando la exclusividad. Mira, ¿qué tipo de persona te podría decir que te ama más que a su pareja, pero sin embargo, esa su pareja es a su esposa o a su esposo a quien le da la exclusividad? Por otro lado, ¿quién podría estar comprometido y estar con otra persona sin levantar alguna sospecha? O sea, ¿qué tanto de control de emociones puede tener esta persona? Y también darnos cuenta que si vamos a hablar de el infiel, de aquel infiel que maneja en el otro la posibilidad de amarlo en un tiempo, vamos a diferenciarlo de aquel infiel que se enamora y en algún momento desea resolver su situación. Miren, hay dos tipos de infieles. Bueno, tal vez existan muchos más. Pero en este caso vamos a mencionar a ese infiel que por cosas de la vida conoce a una persona, se enamora, pero decide resolver la situación. Se va a sincerar con ambas personas y va a hacer lo necesario para aclarar la situación, para terminar por un lado y quedarse con la otra persona. Pero tenemos otro infiel que no resuelve nada, un infiel que te puede hacer perder meses, años, décadas. Incluso puede hacer que pierdas tu juventud y tal vez hasta la vida. Y estamos hablando ahí de un infiel perverso. Sin embargo, ambos son traiciones. ¿Qué sería el infiel? O sea, ¿de dónde viene esta palabra infiel? El infiel viene de latín, que significa sin fe, sin lealtad. El infiel es una persona sin fe. Es una persona que no es leal a ninguna persona, a ninguna religión. Entonces, esa persona que no tiene fe en ninguna de las dos no va a arriesgar nada. Ese es el infiel. No cree en ninguna de las dos personas. Y aunque se quede con alguna de ellas, va a mantener las dudas y va a pensar en la otra persona porque no le tiene fe tampoco a la nueva pareja. Entonces, por ahí, ya la situación se va tornando un poco dura cuando hablamos de este tipo de infiel. Si tú estás en una relación de este tipo, tú tienes que considerar lo siguiente, que esa persona no cree en ti lo suficiente, no tiene la suficiente fe en ti como para terminar su relación e iniciar una relación formal contigo. Y si el amor se trata de cuidar, ¿qué razones podría tener el infiel para cuidarte si no cree en ti? Esa pregunta es necesario que en ese momento te haga. Si el amor se trata de cuidar a la otra persona, ¿por qué un infiel tendría que cuidarte si no cree en ti, si no te tiene fe? Entonces, aquí tienes que fijarte si el infiel te conviene. Si este tipo de infiel que te mantiene tiempo en esta relación, que te mantiene meses, que te mantiene años y que sobre todo te está ocultando, tienes que tomar en cuenta lo siguiente, que el infiel ha diseñado su forma de pensar para no experimentar culpa alguna. Entonces, ¿qué hace el infiel en su mente? ¿Es infiel perverso? ¿Es infiel que no quieres resolver? ¿Por qué? Porque se está beneficiando de ambas personas. Lo primero que hace en la mente este tipo de infiel es disociar. Es decir, va a separar la moralidad de su vida, de sus sentimientos, de sus emociones, de sus percepciones, de la sexualidad. Va a ser una persona que tiene esa capacidad de quebrar, de romper algo en su mente, de no mantener ese acuerdo. Va a separar incluso su cuerpo de su afecto. Entonces, ya por ahí vemos esa capacidad que tiene para controlar, para generar cambios bruscos y significativos en su modo de pensar. Otra modificación que él va a hacer en su mente va a ser el autoengaño. ¿Ya? Para evitar esa disonancia, para evitar sentirse culpable. ¿Por qué? Porque la realidad llevaría al infiel a decirse lo siguiente. Soy una persona mala porque estoy engañando a mi pareja, pero a la vez estoy utilizando a otra persona. Entonces, ¿qué hace el infiel para no sentirse culpable, para no experimentar la disonancia cognitiva en su mente? ¿Se va a autoengañar cómo? Culpando a las dos personas por no ser lo suficientemente buenas. Uno, la esposa no es lo suficientemente buena como para retener su amor. Y la amante tampoco es lo suficientemente buena como para hacer que él deje a la otra persona por ella. Eso lo va a convertir en un experto de la mentira porque si es capaz de autoengañarse, si es capaz de meterse ese tipo de ideas para evitar ese malestar cognitivo, ya estamos hablando de una persona que cuando quiere deja de ver la realidad a conveniencia. Por otro lado, en su mente va a cosificar a la otra persona. Este infiel perverso va a ver a la otra persona como si fuera una cosa, como si fuera un plato, como si fuera una escoba, como si fuera una puerta. Por lo tanto, va a manipular a estas personas sin ningún tipo de remordimiento porque sencillamente para él son objetos y los objetos no sienten. Por eso es que el infiel muchas veces le dice a la esposa, al esposo o al amante, les dice, pero no seas tan exagerado, ¿cómo vas a hacer un drama de todo esto? Todo el mundo lo hace porque sencillamente él no puede percibir las emociones en las otras personas porque ya los ha cosificado. ¿Qué otro cambio va a hacer el infiel para no experimentar este tipo de culpa? Va a proyectar esas emociones retorcidas sobre la otra persona. Es decir, se va a esforzar por creer que la otra persona, en este caso la amante o el amante, comparte ese deseo netamente sexual carnal. Y al final, ¿qué le va a decir? Pero si tú sabías en dónde te metías. Yo pensé que tú solamente querías sexo. Él se va a obligar a eso, a pensar de esa manera para no caer en la culpabilidad. Y un punto importante, que él se va a convencer, se va a repetir muchas veces que él es la víctima de la historia. Porque eso le va a quitar la culpa al momento de traicionar. ¿Qué es lo que él se va a decir? Yo soy infiel porque mi esposa es una mala persona, porque mi esposa me hace la vida imposible, porque mi esposa no me comprende, porque mi esposa es una persona fría, incluso en la intimidad, y cómo va a aparecer ante el amante o ante el amante. Va a aparecer como la víctima de una historia familiar, disfuncional, donde va a colocar a los hijos, como personas que sufren la conducta negativa de la mamá. Entonces, él se va a presentar como el padre víctima. ¿Y qué es lo que le va a decir? Mira, yo no puedo dejar a mis hijos con ella, y tampoco los puedo dejar solos. ¿Qué hace con esto? Esto va a impedir que el amante o el amante pueda exigir su derecho a la exclusividad. Porque el amante llegaría a pensar lo siguiente, tendría que ser muy mala persona para dejar a esos niños sin su papá. Además, es el único que los protege. Todo esto, el infiel en el tiempo lo va repasando, lo va planificando para no generar esa culpa. Porque es necesario que para que él pueda sostener este engaño, esta farsa durante tanto tiempo, pueda retener, pueda calmar la culpa y la vergüenza. De esa manera también, su conducta va a ser regulada. Ahora, este infiel perverso, este infiel que dura años, haciendo esperar a la otra persona. Primero, hay que comprender lo siguiente, que él no siente amor hacia la persona con la cual comparte el acto sexual, el acto afectivo. Hay que entender también que el amante le sirve para satisfacer esas fantasías retorcidas. Pero que hay un placer, un placer muy grande en el infiel, que radica en marcar, en sellar al amante para luego abandonarla. Eso le da sensación de poder. Y por otro lado, el infiel está dispuesto, es más, ya ha programado cuándo abandonar al amante, antes de que ella despierte y lo deje. Pero vamos a descubrir la infidelidad de este perverso, como si se tratara del estudio, pues de un delito, de un crimen. Porque si estamos hablando de engaño, estamos hablando también de estafa. Y en todo delito, en todo crimen, hay partes, hay partes que se deben estudiar. Estudiar, por ejemplo, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiere el infiel en este caso? ¿Por qué su conducta? El actuar del infiel pretende lo siguiente. Atención con esto. Hay tres puntos importantes. Ese actuar del infiel va dirigido a tres puntos. El primero, a proteger su relación. Si él no quisiera proteger su relación, él ya se hubiera separado. Entonces, vamos a entender algo. Cuando una persona está contigo y no se separa, es porque está protegiendo su relación. El segundo punto sería que él quiere, a través de sus actos, cumplir con su objetivo. El sexo o el afecto, el objetivo, te va a decir que te desea, que te necesita, pero que no te ama. Y el tercer punto de su actuar, ¿qué pretende con sus acciones? Que nadie lo descubra. Y para esto se vuelve un gran estafador. Se convierte en una persona capaz de mentir con total cinismo. Ahora, ¿qué motiva al infiel? ¿Cuál es la verdadera motivación? Aquí, la motivación del infiel no es el deseo de estar con otra persona, por ahí vivir alguna fantasía, alguna nueva experiencia, realmente no es porque él estaba aburrido en esa relación de pareja, ni porque experimentaba una gran soledad. El objetivo, la motivación real, es la gratificación, es el gusto de estafar, de engañar, de ir en contra de la ley y de parasitar a otra persona. Es la fantasía de quitarse sus problemas, sus carencias, sus complejos, producto de una vida no resuelta y colocarlo en la otra persona. ¿Por qué? Porque el amante, en este caso, la víctima de un infiel perverso manipulador, le recuerda a este infiel un momento de su infancia en donde él fue altamente vulnerable. Entonces, estamos hablando de lo que pretende el infiel perverso con su actuar, ¿cuál es su motivación? No estamos hablando aquí de un amor, estamos hablando de fantasías, estamos hablando de gratificación, del gusto de poder estafar a la otra persona, de ir contra la ley, pero vamos ahora a estudiar cómo actúa para ejecutar esta infidelidad y poder mantener el control en este triángulo. Lo primero, para que este perverso infiel pueda ejecutar su plan se va a basar muchas veces en una ley de mínimo esfuerzo. Es decir, va a buscar siempre lo más sencillo y que de forma inmediata pueda darle esa gratificación. Por lo tanto, el amante debe cumplir con ciertas características que puedan facilitar al infiel esa infidelidad. Por ejemplo, el amante debe ser una persona inexperta, ingenua, puede estar saliendo de un duelo, de una depresión o debe ser una persona que esté dispuesta a vivir esa experiencia. Ese es el primer punto. Hay características en el amante. El perverso infiel va a buscar un tipo de amante que le va a facilitar la infidelidad. Por otro lado, él ya empieza a generar un desnivel en ese vínculo como manteniendo una comunicación acordada y limitada. De esta manera, él tiene cierto poder para la otra persona. ¿Qué le dice? A tal hora no me puedes llamar o sencillamente apaga el teléfono o le habla en clave. Esto va colocándolo a él en un nivel superior dentro de este vínculo que llamamos vínculo traumático. El otro punto que él va a utilizar para ejecutar todo este plan de infidelidad es que el encuentro con el amante va a ser elegido el lugar va a ser elegido por él pero precisamente tienen que ser lugares donde él puede mantener el control. Esto es importante. Este tipo de infieles no son personas espontáneas son personas que han planificado todo con tiempo entonces los lugares a donde va a llevar al amante son lugares donde él tiene cierto control. Uno puede ser la misma casa del amante o del amante puede ser la oficina puede ser lugares que él ya conoce como hoteles que ya visitó con otras amantes porque él está buscando disminuir la dificultad. Él va a planificar las horas y los días para verse. Por otro lado hay un día o hay algunos días en la semana donde él va a tener más actividad por ejemplo cuando la pareja se va a trabajar o cuando la pareja viaja. Pero eso ¿qué refleja? Que aún le rinde cuentas a su pareja. Si esto nosotros lo llevamos al área de los crímenes de los delitos por ejemplo hay temporadas en el año donde se ejecutan más robos en vacaciones a veces algunos días feriados y hay lugares también ese mismo mecanismo va a utilizar este tipo de infiel perverso va a utilizar la manipulación el engaño el cinismo y aquí hay algo importante que más allá de la motivación que tenga más allá del mecanismo o modus operandi que tiene este infiel perverso hablamos de una firma. El infiel perverso acostumbra a colocar una firma en la amante o en el amante ¿cómo así? ¿qué es la firma? Es el objetivo oculto por ejemplo si nosotros hablamos de un robo en un banco ¿cómo sería la firma? no porque el objetivo sería llevarse el dinero pero muchas veces los delincuentes colocan su firma la firma corresponde a necesidades emocionales y psicológicas es una motivación emocional y psicológica por ejemplo en un asalto a un banco este delincuente puede decirle a las personas que se desnuden nada tiene que ver con llevarse el dinero pero sin embargo es su firma corresponde a una necesidad emocional psicológica entonces la firma del infiel perverso en esta infidelidad es todo aquello que te ha hecho a ti y a las demás identificadas como humillaciones violencia dejarte plantada cualquier cosa que esta persona haya hecho y te haya generado tristeza malestar llanto viene a formar parte de la firma por lo tanto si estamos escuchando de todo eso vale la pena preguntarnos con estas características el infiel podrá amar a su amante en algún momento porque también debemos tomar en cuenta que el infiel ya ha hecho esto muchas veces esa historia de sufrimiento ya se la ha contado a muchas personas esos lugares a donde te ha llevado ya ha llevado también a otras personas por lo tanto ya es una manera de vivir es una manera de recompensarse amor es cuidar pero no se pueden cuidar dos cosas a la vez si cuidas una descuidas la otra y el infiel se cuida más a él mismo que a las otras dos personas entonces por aquí es momento de evaluar de darnos cuenta frente a quien estás si es un infiel que te mantiene años en esta situación créeme que estás viviendo algo similar a ser víctima de un delito de una estafa hay causas para que esta persona en el transcurso del tiempo se forme como un infiel perverso si se han hecho estudios este infiel perverso que disfruta de hacer esperar a la otra persona y de hacer sufrir a la pareja se dice que tiene una estructura cerebral similar al psicópata y hay factores ambientales es decir la parte psicológica un niño que ha sido criado en un lugar donde el engaño y las peleas eran algo común aprende a ser infiel y a no sentir empatía la falta de afecto en la infancia es decir cuando los cuidadores o alguno de ellos cuidadores me refiero a mamá o papá o alguien que lo tenía que cuidar lo abandonan o cuando algunos de los cuidadores instauran la norma de forma cruel de forma brusca lo cual va a generar una fijación en este niño con el disfrute y con el goce es decir padres que abandonan dejan a este niño con una insatisfacción ¿qué es la fijación? una insatisfacción ¿no? entonces él queda así con una insatisfacción no pudo disfrutar lo suficiente de sus padres no pudo obtener ese goce ese disfrute entonces miren aquí está el niño y aquí están los cuidadores estos cuidadores para el niño ¿qué representan? un disfrute cuando ellos lo abandonan él va a necesitar él sabe en su etapa adulta qué le genera goce qué le genera disfrute pero va a utilizar a alguien para poder disfrutar ¿y de qué disfrutaba ese niño? de la atención de que lo miren de que le hablen de que lo atiendan que es lo mismo que está buscando el infiel entonces va a utilizar al amante va a utilizar a la pareja como un puente para nuevamente sentirse mirado sentirse querido sentirse valorado ahora lo mismo va a suceder cuando en esa etapa infantil en lugar de desprender a ese niño de ese mundo de objetos y decirle tú eres sujeto y lo demás también viene alguien con brusquedad ese niño pierde de manera inmediata ese disfrute con la relación que tenía con los demás por lo tanto genera una fijación entonces mucho cuidado al momento pues de al momento de criar a los niños al momento de incluso de enseñarles acerca de la norma la norma no tiene no tiene por qué llegar a la vida del niño con sufrimiento sino a través del ejemplo mira cómo lo hace tu papá mira cómo lo hace tu hermanito y reforzar los cambios que él va haciendo en ese proceso de desprenderse de esa gran cantidad de egocentrismo propio de la infancia ahora para hablar de estas patologías asociadas o estilos de personalidad asociados a esta infidelidad perversa necesitamos considerar que ese infiel perverso debe carecer de culpa de vergüenza y debe ser altamente explotador y parasitario entonces ¿a dónde nos lleva a que esta persona debe tener por ahí un rasgo psicopático o narcisista debe ser altamente egocéntrico y esta infidelidad de este perverso infiel ¿qué es lo que realmente representa para él? el infiel perverso es un niño es un niño que todo el tiempo está recreando es decir él ha montado un teatro para tratar de resolver aquello que pasó en su infancia lo mal que vivió lo mal que sintió en su infancia él va a tratar de resolverlo ¿cómo así? él va a colocar diferentes actores por eso puede estar con una puede estar con otra persona pero todos al final van representando lo mismo a personas de su infancia a su mamá y a su papá entonces la pareja muchas veces para el infiel perverso va a representar a los padres que le han negado en algún momento algún tipo de cariño entonces ¿qué dice él en esa venganza inconsciente a través de su infidelidad? le dice a sus padres a través de la pareja a través de la esposa o del esposo no temo a tu abandono no te necesito es decir ese actuar perverso e infiel vamos a decir que es una carta es un mensaje que él le está enviando en el tiempo a sus padres ahora ya no los necesito ahora ya no temo a su abandono es por eso que le da ese trato a la pareja pero la amante ¿a quién representa? si la esposa representa representa a los padres y él se puede rebelar contra los padres a través de la esposa ¿a qué representa la amante? la amante representa muchas veces a la esposa ¿por qué? porque la amante le sirve para hacer y decir lo que no le puede expresar a su pareja entonces ahí vamos a sacar esta conclusión que el infiel muchas veces es débil ante la pareja no puede tomar decisiones la pareja siempre lo está limitando pero qué bien se pone fuerte y qué bien más bien él limita al amante entonces él se va dando permisos a través de diferentes personajes que él ha puesto en ese teatro que ha montado ahora tú debes entender algo que para el infiel tú solamente eres formas parte de un show formas parte de una obra teatral que tú puedes ser droga para él pero tú no eres el amor que tú puedes ser fantasía pero tú no eres su realidad y qué pasa aquí también en todo en todo este show que ha montado este infiel perverso él vive este proceso de goce y sufrimiento porque muchas veces se encuentra en situaciones muy difíciles alguien incluso va a tomar la decisión antes de lo que él había planificado y nuevamente le hace revivir el miedo al abandono ¿por qué? porque estas relaciones que establece el infiel perverso le recuerda a los pocos momentos de afecto en su infancia y a los constantes sufrimientos producto del abandono que él recibía entonces esta relación que tiene el infiel le genera mucho goce pero también sufrimiento porque no hay algo suficiente en este mundo que pueda llenar es una persona totalmente vacía es una persona que necesita es un necesitado pero que se ha camuflado muy bien porque el infiel trata miren trata de proyectar esa falta de necesidad porque él dice bueno yo tengo muchas personas que me amen pero sencillamente es algo que él proyecta para camuflar su vacío porque ¿qué hay en ese vacío? ¿qué pasaría si el infiel perverso no tiene al amante y no tiene a la esposa? tendría que enfrentar su vergüenza por no haber sido amado es decir el infiel perverso siente un gran malestar por ser quien es porque sabe que por naturaleza no lo pudieron amar entonces este infiel perverso con estas acciones que ejecuta ¿qué está tratando? de camuflar de ocultar la falta de amor por parte de sus padres de sus cuidadores con estos actos de infidelidad él cubre esos vacíos y para eso la esposa y la amante son cortinas que él coloca él ahora puede ir por la vida diciendo ahora sí me aman ahora hay personas que me aman ahora hay personas que están dispuestas a pagar cualquier precio por mí que era lo que él esperaba en su infancia que los padres sean sus salvadores que los padres sigan siendo sus cuidadores el infiel más allá de ser adorado desea ser completado él no se siente lleno y el infiel aquí hay un punto importantísimo el infiel no respeta la ley el infiel no respeta la norma el infiel actúa el infiel perverso como una especie de antisocial y por qué no quiere acatar la ley porque en su infancia él no encontró protección consuelo ni cuidado en la ley que deberían ser sus padres por lo tanto su libertinaje es una burla es una ofensa aquel cuidado que le debieron entregar en esa infancia pero qué características qué características hay en la mente de este infiel perverso lo primero que este infiel perverso no ve ni al amante ni a la esposa como personas que ama no los ve como fetiches como objetos que utiliza para llegar a ese disfrute que no obtuvo en la infancia sencillamente para él son objetos no le importa hacerle daño a ninguna a las dos personas él se importa más quien se va a cuidar en todo esto es él y hay cierta satisfacción hay cierto disfrute al ver al amante al ver a la esposa totalmente angustiadas ¿por qué? porque eso le da un valor el valor que no tuvo en su niñez le hace sentir superior y lleno al ver esta tristeza al ver esta angustia en estas dos personas él hace crecer su valía él ahora por fin tiene un valor tiene un precio que tú escúchame bien que tú seas el amante o el amante es una fantasía que él desea realizar todo el tiempo y que le genera mucho disfrute por lo tanto tú siempre vas a ocupar ese lugar también la infidelidad perversa tiene una intención de venganza ¿cómo así? miren este infiel perverso se está vengando ¿de quién se está vengando? recordemos que en la venganza hablamos de un renegado ¿por qué renegado? porque vuelve a negar ¿y qué es lo que está negando el infiel? está negando la humillación y el abandono humillando y abandonando a otro es decir a través de la esposa a través del amante o el amante él se está vengando de aquellas personas que en algún momento lo abandonaron entonces tal vez por eso no te vaya a amar en el futuro porque el infiel perverso está totalmente interesado en resolver su pasado no es resolver una historia de amor ni con la esposa ni con la amante amigos ese es mi consultorio tu consultorio nuestro consultorio ese espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden acercarse a tu paz a tu tranquilidad pide tu cita marcando el más 519957 22178 déjate llevar por el conocimiento científico de la psicología toma nota por favor listos más allá de anotar las preguntas por favor respóndanse lo siguiente que el tema de hoy ha estado interesante hemos visto como si se tratara de un crimen de un delito el actuar de este infiel perverso y ahora vamos con estas preguntas con estas razones voy a comenzar con algunas razones por las cuales él no se va a alejar de la pareja vamos a comenzar primero por esa parte ¿por qué razones el infiel no va a dejar a su pareja? esto es como para ubicarnos en la realidad para no ir por ahí con el engaño y con esas esperanzas por ahí con esa ilusión él no va a dejar a su pareja porque ya lo tiene todo gracias a ti y gracias a la pareja es decir tiene dos personas dispuestas a darle sexo a darle cuidado a darle compañía ¿por qué crees tú que él debería después de haber experimentado esa vida con dos personas ese doble beneficio ¿por qué crees tú que él debería quedarse con una sola cuando en esta zona de confort él ya lo tiene todo es más tiene a su familia tiene a su esposa tiene ayuda de ambos lados porque tú le ayudas en muchas situaciones que él tiene que resolver pero la esposa también lo está ayudando es decir él tiene dos asistentes por qué él tendría que renunciar a ese beneficio sería bueno que por ahí te hagas esa pregunta por otro lado el infiel teme el esfuerzo es demasiado perezoso como para iniciar un proceso de cambio pero también aloja dentro de sí mucha cobardía como para iniciar un proceso de divorcio es decir él teme asumir una responsabilidad él teme hacerse responsable de lo que viene después de ese divorcio por eso va a utilizar la estrategia de culparte y de culpar a su pareja ahora ¿qué te indica a ti de que él no va a dejar a su pareja? mira si los encuentros que ustedes tienen son básicamente encuentros sexuales solamente llega ahí el vínculo ¿qué hay en su mente? ¿ya? lo que consigue en ti solamente es sexo no puede hacer otro tipo de planes no se imagina teniendo un hogar es decir él no va a verte y te dice oye hay que averiguar cuánto cuesta una casa hay que averiguar cómo podemos formar una empresa no él llega directo al grano a tener sexo nada más eso es una señal importante si esta persona no tiene otro tipo de planes realmente él no está buscando nada más en ti y eso significa que él no va a dejar a su pareja él no va a dejar a su familia ¿qué otra señal? que él no te muestra en público miren muchas veces los infieles esos infieles que si van a resolver su situación tratan incluso de darle confianza a la otra persona conectándolo con sus más íntimos con sus amigos de repente con algunos miembros de la familia pero él no él sencillamente te tiene aislada o te tiene aislado de todos aquellos que forman parte de su mundo íntimo de esos vínculos íntimos ¿qué otra señal vas a encontrar? que cuando tú llores cuando tú te deprimas porque estás en esa situación de amante él va a minimizar te va a decir que estás exagerando te vas a decir que a ti te gusta presionar te va a decir que tú no te pones en su lugar y sobre todo si tú escuchas que esa persona habla de formar empresas habla de estudiar habla de hacer viajes y no habla de un futuro entre tú y él es una señal clara de que él o ella no va a dejar a su pareja ahora sí quiero que te enfoques en unas preguntas quiero que respondas con sinceridad preguntas para saber si esa persona en un futuro te va a amar vamos a aplicar los principios básicos lógicos unas preguntas desde la razón suficiente tú en este momento puedes fundamentar que esa persona te ama más que su pareja a ver tú en ese momento podrías fundamentar que esa persona a ti te ama más que a su esposa que a su esposo y si dices que él te ama más que a su pareja entonces ¿por qué no termina con su pareja para estar contigo? ahí aplicamos la razón suficiente ¿te das cuenta que no tienes razón? ahora vamos a ese principio de coherencia que todo que todo esté coordinado ¿cuáles son las evidencias de que esa persona ha hecho algo por terminar su relación y unirse a ti en todo este tiempo? a ver respóndete eso ¿cuáles son las pruebas? ¿cuáles son esas evidencias de que él ha hecho algo no es que está haciendo ha hecho algo para terminar su relación para resolver esa relación y unirse a ti? ¿te das cuenta que solamente hay promesas? ok esas son preguntas desde los principios básicos lógicos razón suficiente y principio de coherencia si tú dices que esa persona te va a amar entonces tienes que fundamentarlo y tienes que mostrar evidencias eso es para que no te engañes hoy mismo fundamenta mediante estas preguntas y tú mismo tú misma entrégate esas pruebas ahora esas preguntas para que te ubiques en la realidad responde por favor con sinceridad primera pregunta ¿desde hace cuánto desde hace cuánto tiempo estás en esa relación? a ver estamos hablando de un infiel perverso ¿desde hace cuánto tiempo estás en esa relación? un mes un año dos años siete años responde segunda pregunta en todo este tiempo que estás con esa persona ¿te ha dado el lugar de alguien que es amado? en todo este tiempo que llevas con esa persona ¿te ha dado tu lugar? ¿te ha dado el lugar de una persona que realmente es amada? si no te ha dado ese lugar entonces pregúntate ¿quién ocupa ese lugar? ¿a quién le da ese lugar? ahí no seas tú si en todo este tiempo no te ha dado ese lugar que se le da a la persona amada se le está dando a otra ¿que es el lugar de la exclusividad? de la formalidad ¿cuál es la otra pregunta? cuando piensas que él o ella está con su pareja ¿qué sientes? en ese momento imagínate esa persona en ese espacio con su pareja ¿qué sientes? la siguiente pregunta ¿esto es realmente lo que tú querías vivir como relación de pareja? responde eso eso es lo que tú soñabas desde tu adolescencia ¿esto querías para ti como relación de pareja? y si en una reunión imagínate esto si en una reunión social coincide él su esposa y tú ¿a quién el infiel va a presentar como su pareja? ubícate en esa realidad ¿ya? si si hay una reunión y coincide tú la esposa y el infiel ¿a quién crees tú que el infiel va a presentar como su pareja? lee tus respuestas y ahora yo te voy a decir ¿qué significa? ¿ya? con respecto al tiempo imaginemos que tú has puesto siete años ¿qué significa? que hace siete años él le sigue dando su lugar a su esposa y a ti te niega eso te hace sentir muy triste porque no es lo que tú querías vivir tú siempre vas a ser de quien él se avergüence y su pareja de quien él se sienta orgulloso esas respuestas que has colocado significan eso que todo este tiempo él le sigue dando su lugar a su esposa y a ti no tú eres la última rueda del coche y eso te hace sentir muy triste porque no es la vida que tú querías y entiende que en esa historia él siempre se va a sentir orgulloso de su pareja y la va a mostrar como la esposa o el esposo y tú siempre vas a ser de quien se avergüence por eso te va a tener en ese anonimato ahí están esas preguntas y la respuesta la tienes tú cuando escuchas ese fondo musical puedes recordar que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva psicólogo pide tu cita no importa dónde te encuentres no importa en qué parte del mundo marca el más 5199 5722178 mediante whatsapp y realiza esa sesión utilizando cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas puedes utilizar whatsapp messenger sky viber im cualquier red social es buena para que tú y yo estemos conectados toma nota por favor y déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología a manera de conclusión ¿por qué el infiel no te amaría en el tiempo? porque el asunto de todo esto no tiene que ver contigo no se trata de ti se trata de él se trata de ese contrato que él ha hecho se trata de esas normas se trata de aquella historia que él desea resolver se trata de el vacío que él necesita tapar se trata de aquella vergüenza que él quiere camuflar por lo tanto tú no figuras dentro de este proyecto tú formas parte de todos los elementos que le están ayudando a resolver esos traumas por otro lado me gustaría que te preguntes qué es lo que obtienes realmente tú en una relación con un infiel qué te da una relación normal una relación normal te da esa entrega incondicional te da ese cuidado te da esa protección te da esa amistad esa libertad de caminar con otra persona de reírte en la calle de estar de repente en una reunión al lado de esa persona y decir que es tu mejor amigo tu mejor amiga te da también esa intimidad te da también esa sexualidad pero de todo esto que te he mencionado tú obtienes todo eso o solamente obtienes una parte si en esta relación con el infiel perverso solamente obtienes un poquito de aquello que te he mencionado y que es lo normal que se debe vivir en una relación de pareja ¿no te das cuenta que estás pagando un precio muy alto un precio exagerado por unas migajas de afecto que estás pagando un alto precio solamente por encuentros sexuales? es cuestión de autoestima es cuestión de amarte porque recuerda que para poder amar en este mundo a los demás hay que tener amor propio si tú quieres salir de esta relación donde eres víctima de un infiel perverso tienes que aprender a amarte tienes que aprender a respetarte y tienes que aprender a ser una persona selectiva una persona de buenos gustos porque ¿qué haces comiendo en carretilla cuando puedes comer en un restaurante de lujo? ¿cuándo te vas a quitar esos malos gustos? ¿y cuándo vas a vestirte de gala? llenarte de lujos y mostrar tu mejor cara ante la vida es momento de envolverte en ti de rescatar tu dignidad de rescatar ese amor propio y atreverte a entregarte a la vida abrazar tu vida valorar cada segundo porque cada segundo es irrepetible haz que cada minuto de tu vida valga la pena que cuando te toque partir de este mundo no hagas un inventario y cuenten más las pérdidas que las ganancias mis queridos amigos muchas gracias por haberme acompañado esta noche gracias a todos por ser esos amigos de siempre de esas personas que siempre están ahí alentándome a seguir compartiendo la cultura psicológica recuerden que en cualquier lugar del mundo hay un psicólogo esperando listo dispuesto para apoyarte entonces desde aquí desde mis estudios ya nos preparamos para qué para despedirnos pero cómo entregándonos ese abrazo desde el alma y ese besote también desde el alma y les quiero pedir que se cuiden y que tengan un feliz descanso nos vemos la próxima semana se me cuidan chao en esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía dame un beso